¿Se te antojan unos taquitos de pastor con su deliciosa salsita enchipotada, guacamole, piña curtida y cebollita con limón? Ah, ¿verdad? Se te hizo agua la boca. Los esperamos de lunes a domingo con un horario de 6 de la tarde a 1 y media de la mañana. En Nicolás Bravo, 6.49. Lagos de Moreno, Jalisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!